Buscar y no encontrar lo que has tenido y has perdido El principio del final de cualquier camino por el que has subido hacia atrás Y tu río me ha restado la corriente, te miro y pareces diferente A nadie tengo nada que contar y me da igual Aún me queda una partida por jugar Oye mi amor La tierra contra el mar Lucha en esta noche Ariste a ver la ciudad Dormir sin despertar Mi sueño prohibido De que se reviva al final El viaje mío a ninguna parte Aún no voy a encontrarme Nadie sabe contestar Pero el agua Aún me queda una partida por jugar No voy a encontrarme No voy a encontrarme No voy a encontrarme No voy a encontrarme He perdido tu mirada ante la gente Tengo nada más que me ha gastado Voy a esperar Aunque quiera una patita Mira más fuerte Mira, mira, mira Tengo nada más que me ha gastado Mira, mira, mira 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 Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira